Muchas veces la moda está asociada a ritmos o géneros musicales como el rap, el punk o el rock. Por eso me vine al centro comercial Paseo de la Playa para ver un poquito qué está de moda por aquí. ¡Vamos! ¿Cómo estás? Mucho gusto, Cristina. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Qué bueno, Laura, contame un poquito de esta tienda. ¿Qué venden ustedes aquí? ¿Cómo, para quién? Pues, mira, te cuento PIX, es una marca que empezó hace dos años, nos enfocamos en productos exclusivos, sacamos 10 camisetas por diseño, hacemos asesorios, que es mi marca, yo los diseño. ¿Qué crees vos que es como lo que está de moda? Bueno, pues sí, las camisetas, las camisas estampadas, más que todo los estampados exclusivos. A ver, yo quiero, ¿me muestras un poquito de lo que tiene? Hola, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Cristina. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, gracias. Daniel, contame un poquito de esta tienda. ¿Qué vendés aquí? Pues, la tienda se enfoca es en la moda urbana, pues, o sea, en su mayoría la moda hip hop, pues, pero igual nos enfocamos en la moda urbana, lo que significa calle, que no es precisamente el solo rapero, moda de calle. Tenis, gorras, chaquetas, en general, es como lo que está tratando de pegar de moda, digamos un cliente normalmente viene acá, es a buscar lo que no encuentra en todas partes, pues, el tenis raro, la gorrita por encargo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal y tú? Mucho gusto, Cristina. Mucho gusto, Vicky, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos qué has hecho? Amable aquí, camellar. Qué bueno. Tocar, de todo un poquito. Vicky, contame un poquito de este almacén, ¿qué vendes vos aquí? Bueno, la tienda vende de todo, no nos ridiculizamos en un solo género, pues, por decir algo, por charlar, no nos encerramos en un solo género, vendemos ropa para los conqueros, pues, trata también de que la gente sepa que no es una moda, sino que es un estilo de vida, hay ropa para los góticos, para los metaleros, de todo un poquito. ¿Cuáles son como las diferencias, Vicky? ¿Qué se ponen los conqueros, qué se ponen los metaleros, qué los góticos? A ver, de pronto son como, por ejemplo, las góticas les gustan mucho los corsets, los metaleros les gustan mucho las botas con hebillas, ¿cierto? Pues, de todas maneras, de por sí, el negro, pues, es como el color que mal nos gusta, pero en sí es el mismo, la misma huevita, ¿cierto? Es el mismo, el mismo contexto musical, de todas maneras, todo es una protesta, entonces, hay para distintas clases de personas que les gusta vestir, ¿verdad? Primero se ponía mucho las manillas largas, primero yo me ponía manillas largas, hay cosas que sí, uno deja de ponerse muchas veces, pero nos cambia de todas maneras el estilo. Y aquí también se venden manillas, se venden las botas personalizadas, las pueden mandar a hacer como quieran. Ah, que yo quiero las botas largas hasta aquí, las rodillas, que con hebillas, como quieran las hacemos. Que las quieren de charol, también se las hacemos. Manejamos tanto la gente como afro, como la gente que no es afro, se manejan los dos tipos de, todos los tipos de pelos que hayan. Se hacen trenzas con figuras que aquí se inventan o se tienen también las traje, también se las pueden hacer acá y a los hombres las barbas con cualquier tipo de figuras, rivales, muñecos, lo que ellos quieran. Ahí les dejo un poquito de moda urbana, moda distinta en pleno centro de la ciudad de Medellín. Si a usted le gusta, ven aquí, visítenlo, hay zapatos, ropa, gorras y hasta peinados. Chao.